Hola amores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es un vídeo diferente, estoy aquí con Sonia y bueno, yo le voy a explicar un poco lo que uso de maquillaje y cómo lo aplico y ella pues va a observar, hoy solo va a ser eso. Bueno, vamos a ver un poco Laura qué productos usa, si lo sabe usar, si no, si lo sabe de manera correcta o no y vamos a ver un poco cómo se maquilla ella. Sí, porque ya le he contado ciertas cosas que se llevan las manos a la cabeza como maquilladora. Así que si queréis ver lo que me aplico y cómo me lo aplico, ya vamos a ver el vídeo. Bueno, yo siempre empiezo por la base y la pongo como si fuera una crema hidratante. Bueno, con los dedos, a lo loco. Pero ¿y qué pincel usarías si no ha sido de la opción? Bueno, ahora después de lo que tú me has dicho, usaría esta o esta o esta. Pero antes esta la usaba para polvos. Vamos a dejarlo antes para polvos. Más o menos. Bueno, pongo cinco, como la crema hidratante igual. No, pero ¿qué pincel usarías? Pongo aquí. ¿Pero te pones más en todos los días? Casi siempre, en invierno siempre, no, no, no. Bueno, según esto pone que es tres en uno. Primer, corrector y base. También puedes poner algo. Bueno, así yo. Pero es bastante fluida, no es muy lenta como para ser corrector. No sé, no sé. Y vas con mis ojeras. A ver, le pongo primero... Bueno, a veces me pongo primero el corrector y a veces primero la base. ¿Por qué? Porque seguro que pillo primero. Depende del día que haga. Sí. Vale. Esto sí. Me lo pongo con... ¿Dónde está? Pues igual cojo este. Esto lo usaba para aplicar sombras. ¿Qué más ha estado pillo? Claro, porque yo lo pongo todos los días y yo... Entonces aquí me hago toquecitos así. Además he elegido este lado. Nunca me lo dejo bien. Mira, lo dejo bien. Has elegido tú, eh. No, porque este tiene más de... Este es más clarito que el mismo. No sé. O es la luz. ¿Cuál es la luz? Yo creo que el primero es el caso. ¿Este cuál es? El otro. Báiléalo con el ojo abierto. Es que marcas así, estás así. Marcas todas las agujas. Y no se te ve. Solo se te ve bien el producto en su sitio. Y ahora lo que veo que me ha quedado mal. Con los dedos lo arreglo. Ya está, arreglo. Yo con las manos, todo. Vale. ¿Qué más? Sí, vale. Después cojo los polvos. Vale. La brocha. Primero me matifico esto. Porque lo otro si se me va, me da un poco igual. Porque no tengo casi imperfecciones. Pero las ojeras. No me mire desde el ojo. Hoy, por ejemplo, tengo muchas ojeras y quizá me aplicaría otra capa. Pero bueno. ¿No? Pero bueno. ¿Otra capa como? Antes. Cuando me hubiera dado cuenta. O ponerme base y encima, correcto. Para tratar más. Bueno, es que esto lo que has hecho, ¿te has puesto base? No, pero no me he puesto base aquí. ¿No? ¿Por qué no? Yo qué sé. Vamos a volver a intentar. Retiras hasta unas minutos para tiempo de volver a empezar. Y ponerme a... Retira un poquito esa zona y aplica un corrector otra vez. Para quitarme los polvos, ¿te refieres? Bueno, para quitar todo. No pasa nada. Nunca. ¿Por dónde cuenta nueva? Si me desmaquillo, me desmaquillo entera. Nunca me desmaquillo una zona. Claro, no pasa nada. Si tú misma ves que no te ha quedado bien. No, porque me veo mucha ojera. Volvemos. Me pongo primero la base. Tú ves como si lo haces en casa y ya está. Tú no estás. Estoy. Tú eres observator solo. Pero piensa que la base, además la que tú tienes, se supone que es corrector. Y se supone que es un poquito más densa que las cosas normales. Pero es muy fluida. A pesar de ser fluida, se supone que es cubriente. Entonces, si tú ya aplicas un poco en la zona de la ojera donde tienes la imperfección, el corrector es mucho más denso. Porque es solo para zonas concretas. Entonces, si con la base ya has tapado un poquito... Bueno, esta está bien porque así ilumina. Y luego yo me pongo el otro que me neutraliza toda la zona, ¿no? Pero la base ya te elimina un poco. Entonces, menos corrector vas a necesitar. Cuanto menos corrector pongas, más natural te va a quedar. Sí. Sí. Vale, ¿ves diferencia con cómo lo has hecho antes? Sí, o yo no. Yo sí. Pero me lo veo más blanco, me gusta menos. O sea, ¿cómo más? Me he puesto poquito. Es que iluminarlo antes me gustaba como me quedaba. Pero ahora, desde que he probado este, me gusta más que quede más naranja. Más bonificado. Bueno, es que el naranja lo que te hace es neutralizar. Por eso, pero te unifica el tono. Este corrector de NYX tiene un tono salmonadito, ¿vale? Es para pieles... O sea, lleva un poquito de aceite de coco para hidratar la zona del contorno. Y tiene este subtono salmonadito para que no necesites un correctivo a la hora de tapar las ojeras. Así que pasa que la hora tiene una ojera muy, muy pronunciada. Entonces, está bien porque la neutraliza un poco, pero tampoco es milagroso porque no es un tono naranja, naranja. ¿Vale? Como por ejemplo, este de naranja. Cuando aplicas sobre algo clarito, sobre una ojera que es como gris, lo que hace es que se quiera más gris. Entonces, da la sensación, si tú te fijas entre esta y esta, es exactamente igual, pero aquí ya está más aclarada y esta menos. Sí, porque la ojera realmente está igual. Se ha quedado la zona, pero esta se ve blanca. Se ve más, como un gris más claro. Sí. Pero realmente no está cubierto. Vale, si te pasa. Puedo poner los polvos. Tengo que me enseñar a ponerlo bien, porque siempre se me da el pliego. A ver ahora, colorete. Este es nuevo, no lo he utilizado. No es todo de NYX, esto es de Maybelline, por ejemplo. Le dijiste, todo junto. Claro, me ha hecho que todo junto. Sí, porque puedes coger así todo alrededor o por una parte o por la otra. Vale, este es nuevo. ¿Qué colorete se vienes a usar? ¿Qué colores te son los polvos? Rosas. Rosas siempre. Tengo uno que es marrón, así, así. Tengo uno que es así, un poquito así, pero más clarito, tipo este. El que está usando Laura ahora, si os fijáis, es un híbrido de todos los que suelen usar normalmente. ¿Vale? Porque es como una mezcla. Estos coloretes de NYX, al llevar diferentes tonalidades, lo que te hacen es que no te quede la marca. Cuando tú coges un colorete que es un bodete de un solo color, haces así y si no difuminas bien, de repente te haces así. Y te queda toda la marca. Este es más fácil de usar porque se supone que lo puedes coger todo junto o por un ladito o por el otro. Entonces te queda mucho más natural. Pero es realmente el color que sueles usar. Si te fijas, tiene rosa, un rosa un poquito más oscuro, un ron. Yo utilizo este o este. Estos dos, por ejemplo, no los he usado. Estos dos aquí. El oscurito y el otro es como una especie de iluminado. Dale, este es súper natural. Si, casi no lo noto, pero sí. Está un poquito de forma. También cuando llevas un producto graso debajo se tiene de una manera diferente que si no te pones base. Dale. ¿Qué más? Eyeliner. Ahora esto necesita un espejo cerro. Este aguanto yo. A ver, ¿de dónde te lo he visto? Me veo cuadreble. ¿Qué hayas que meter a la risa? Bueno, da igual. Dejémoslo. Me tapo yo. Está muy fuerte. Bueno, tampoco. Bueno, tampoco se está mal. A ver, espera. Uy, me ha acabado. Perdón, perdón. Es que si no me hago desastres. Espera. Ah. Da igual. Porque a veces me lo dejo así. Ha sido peor eso, eh. ¿Cuándo te hacéis los islanders? ¿Cada día? Ahora no, en verano no. En invierno sí. Se nota, ¿no? Que en verano me lo hago. No, pero es que eso es como todo. Es como la práctica. Es práctica, sí. Es que ahora he empezado a hacérmelo esta semana en el último día, viernes. Aguanta un poco. Da igual, dejémoslo. No, pero si se ha hecho así a la calle a veces. ¿O no? Un poco mejor. Pero es que este no es el delineador que suelo usar, entonces. Ya, claro. Imaginemos que está un poquito mejor, como me veis siempre. Un poquito mejor. Vale, entonces ahora me pongo el lápiz de ojos. Vale. Suele tener más punta, ¿no? El aire. ¿Te molesta? Sí. No, 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 así viene. Para ponerme las sombras. Bueno. Vale, yo pregunto. Te haces el eyeliner en negro. Y marcas toda la línea de agua en negro. Sí. ¿Para conseguir qué? O sea, quiere decir, contrarreste. ¿En qué? Me gusta enmarcarlo. Te gusta que quede el ojo más... Más marcado, sí. No lo quiero más grande ni más pequeño. No, no, pregunto. Que sé que este es lo grande y este es lo más pequeño. Siempre puede ser negro. Pero lo he probado a hacerme solo a la de arriba y me veo muy rara. Para esto sí. Entonces ahora... Casi la única sombra que utilizo en la Naked 2. Con lo que di por oscuro. Esa es negra. Con un pincelito biselado. Eso sí aguanta. Bueno, imagínate que esto también me lo he hecho mejor. ¿Pero a qué te lo pones por dentro? No, para sellar. En plan... Pues como que... Pues como que... Sí, es una frase y me interesa. Como sellar la base y eso, pues esto también el producto este al ser cremoso con los polvos. Lo he dejado en el Merike. No, sí, sí. Mi compañera. Casi te dura un poquito más. Con usar la base que sea waterproof. No, es fatal. Esta es waterproof y dura bastante, pero igualmente con esto dura un poco. Vale, vale. ¿Compró? Vale. Que me falta ver. Máscara. ¿Cuál usas? Maxivolumen. Té de libros. Maxivolumen. Té de libros. Súper glamuroso. Entonces me aplico por encima un poco. Por si me ha quedado marrón. ¿Marrón de qué? De la base y eso. Ah, vale. O de las pocas verdes que me he hecho. No, pero del corrector. Hoy me ha quedado peor que nunca. Hoy va a ser un ejemplo buenísimo. Bueno, seguro que más de una gente identifica con todas estas cosas. O sea, que no pasa nada. Parece que además en verano casi no me maquillo y estoy súper desentrenada. ¿Y estos calores? ¿Te vienes tú sola? ¿Te vienes tú sola? Pero es que veo tu cara. ¿Qué hablas con la cara tú? Son muchos años, Sonia. Sí, sí. Me suele quedar mejor también. Pero la más cara no está mejor. Ya te lo he dicho, que es una pasada. Vale, ahora los labios. Voy a usar este. NYX. Me los metió ella, ¿eh? Los lingerie que me lo han hecho. Porque estos para mí son más fácil. Pero si quieres, uso este. Lo que tú usas normalmente. Yo uso los dos. Bueno, pues el que más me va a llegar. Este, como me has dicho, lo de delinearme los labios, pues uso este. Va. Yo lo cojo así. Y por la parte que tienes ligado, así. Hacerme el piquillo ese. Ah, mira. Parece que un pedasillo. Mira, también me pongo nerviosa. Nunca me mira nadie mientras me maquillo. ¿Qué te sientes observada? Sí. Estás topenda, de este lado. Victor, Victoria. Vale, ya no haces nada más. Pregunto, ¿eh? No, no sé. Bueno, a veces me pongo iluminador. Te digo como me lo pongo, ¿vale? Venga, va. Solvéndeme. Es que este, además... ¿Qué oleta es esa? ¿Me avisa en la dita? Sí. Bueno, mira. Has aceptado. ¿Estás por leer lo que pone en las brochas? No, bueno, cuando... Pone angla de highlighter brush. Cuando te hiciste el vídeo, sí, pero... Claro. Esta la usaba con el contorno, cuando me hacía contorno. Pero es enano esto. Es enano. Es enano. Es el contorno. Entonces yo, me dijeron... Si no lo puedo más. Que te lo tenías poner así. Por aquí. Y así un poco. En el arco de la ceja, que ahora no me lo pongo. Y en el arco del cuido. Y a veces también me hago así. Pero mira, es que... Pero es que... Se queda enseguida. Es que es... De Bali. Me tocó en un concurso. Es el... 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 No, el... Merilow. Merilow. Gracias, Lucía. Vale. ¿Sí? Vale. A ver, es importante. Mírate esto. Cuando te pongas los productos, es importante que te des cuenta cuando los aplicas de una manera o los aplicas de otra. A la iluminadora has dicho... Ah, me lo he puesto y lo veo. Entonces, te tienes que quedar en el hecho de... Cuando yo me pongo esto así, me queda de una manera, me da un efecto. Cuando me lo pongo de otra manera, me da un efecto diferente. Asegurado de otra manera. No, pero que tú digas, mira, pues yo qué sé, el labial lo he probado así y tal. Hoy tenía más prisa y me he puesto otra cosa. O la máscara o el eyeliner. O cuando hago así o hago de otra cosa. A ver, la máscara, por ejemplo, hoy me lo he puesto a lo rápido. Y me ha quedado un picotazo aquí que... O la eyeliner también, o sea... Bueno, pero te ha pasado con el corretor de la base, hemos rectificado. Pero para ver un poco las cosas, tienes que encontrar sentido a lo que haces. No es en plan, ah, me pongo esto, esto, esto y esto. No. Tienes que ser adecuado para ti. Es decir, si me pongo esto primero, consigo este efecto. Si me lo pongo después, consigo este efecto. Y es encontrar la manera. Decir, ah, me pongo un iluminador, pero no me lo veo. Entonces, ¿para qué te lo pones? ¿Sabes? Es como, ah, no, me pongo de todo. No, el iluminador, siempre que me he puesto iluminador, tanto este como el otro de Kiko que tengo, que es así como tono oro-rosa, me los noto bien. Bueno, pero tienes que decir, hostia, me gusta el efecto. Y además, mira. No me lo pongo ahí. Aquí me pongo menos porque tampoco me vea que se vea ahí, pero me pongo. Y cuando me lo pongo aquí, también me gusta como me queda. Bueno, esa es la cosa que te das cuenta de cuando aplicas las cosas. Y aquí empecé a ponérmelo. Y también me noto que remarca más los dos piquitos chiquititos que tengo. Eso es lo más importante. Que te des cuenta de cuando te aplicas las cosas y el efecto que causa de me lo aplico con este, ayer me lo apliqué con este. Ostras, pues me gusta más o no. O es realmente, si usas, ¿qué me has dicho antes? Espérate. Este es el que has usado para el corrector, ¿vale? Es de Makeup Revolution, el F102. Que es para corrector, o sea, que ahí viene. Este sí no tiene nombre. Te vas a librar por ahí. Pero luego tienes este. No, no es este. No. Vale. Este es de Mary Kay. Pone Cream Eye Color Concealer. Este siempre lo he usado para eso. Porque pone concealer. Te has librado por ahí. Porque cuando lo pedí ponía brocha para corrector. Vale. Pero, por ejemplo, este, que no te pone nada. Es de Makeup Revolution también, pero creo que es una colección de esas extrañas. Sí, verdad. Y no te pone que es. Vale. Este pelo es muy diferente a este pelo. Este es un pelo mucho más rígido. Se supone que es sintético. Normalmente los que son de aplicador de polvo, muchas veces son en el centro de pelo natural. Esta marca seguramente no. Pero la aplicación es diferente. Y la textura del pelo es muy distinta. Además, este está mucho más abierto. Y este es mucho más planito. ¿Vale? Simplemente con que los toquéis, se ve lo que es para productor de aso y lo que es para productor de polvo. Que es seco. Entonces, tienes uno muy gracioso, que es exactamente igual. Que prácticamente tú lo ves de lejos y dices, son iguales. Pero no. Porque este es para sombra. También he usado siempre para sombra. La forma del pelo. Y este no. Este no es para sombra. Porque si tú aplicas un producto en polvo con esto, lo que va a hacer es que se te va a quedar pegado aquí y en tu párpado no se va a quedar nada. No te deposita el producto. El pelo que es un poco más suelto, es como que coge el producto cuando tú lo pones en la piel. Esta digamos que lo usaba para la sombra clarita. Digamos una sombra que fue a esta. Vale, pero no deja de ser en polvo. Sí, claro. Entonces, esta hay que diferenciar sobre todo para producto grasa. Esta muchas veces la uso para colorete. Bueno, te pone contour brush. Es para dar contorno al rostro. Puede ser marrón, para marcar la zona de aquí de los pómulos o para un poco el colorete. O sea que esa más o menos bien. Sí, pero es que lo mires, que digas, guau, porque depende del producto que uses, tanto si es este. Bueno, eso es como esta que la usaba para polvos y me dejaba demasiados polvos. Porque coge producto. Si tienes este tipo de producto que es el que hemos usado ahora para colorete y lo uses con esto que es súper redondo, seguramente conseguirás un efecto distinto que si lo usas con uno como este que es con el que se lo he aplicado, que es mucho más largo. O sea, quiero decir, dentro del mismo producto, si no lo aplicas con el aplicador correcto, igual. Y esta brocha fue la primera que usé para poner el colorete. Y también me gustaba bien, me gustaba mucho porque hacía así y luego lo subía. Lo tenías hacia arriba, porque es pixeladita y abierta. Entonces es para polvos. Y cuando veo que me ha quedado muy subido y no me gusta, pues me lo difumino con esto. Le pongo un poco de producto. Bueno, lo difumino para que... ¿El producto de qué? ¿Qué le pones a eso? Ah, vale. Sí, veo que me ha quedado muy de esto que no me gusta. Vale. Bueno, eso está bien. Vamos a ver, la verdad es que he hecho esa parte de ahí con lo que suelo usar cada día. Entonces, lo siento mucho, os vamos a poner un link aquí arriba y os venís a mi canal a ver cómo acaba el otro lado. ¿Qué tenéis que enseñar a poner links? Porque no sé. ¿En serio? En serio. Vale. Os voy a enseñarle cómo se pone los links y los vemos en un rato. Chao. Chao.